Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Saludamos al presidente Jorge Luis Rivera Horario, a quien le damos la bienvenida, profesor. Se ha presentado un caso de asesinato a un docente del municipio de San Diego. ¿Qué hay sobre el particular? Primero que todo, muy buenos días a toda la amable audiencia de nuestro programa Aducesar Somos Todos. Le doy un cordial saludo al compañero Kenny Arevalo, directivo, a usted, amable periodista, y al compañero Baena, Jean Carlos, director del CEI. Bienvenidos a todos a nuestro programa. En efecto, el magisterio del Cesar lamenta la pérdida irreparable del compañero docente William Araújo Calderón, quien fue vilmente asesinado el pasado sábado, el 11 de febrero. Desde Aducesar, rechazamos el homicidio del que fue objeto del compañero docente, y demandamos de las autoridades competentes realizar la investigación pertinente, en la que se esclarezcan las causas y los hechos que conduzcan a la identificación y a la captura del asesino o de los asesinos, tanto material e intelectuales, y sean juzgados y sentenciados de acuerdo a la ley. Nos solidarizamos con los familiares, amigos, y con el magisterio del municipio de Agustín, de San Diego, de la institución educativa Manuel Rodríguez Torice. Paz en su tumba, y desde Aducesar seguimos reclamando que la escuela sea territorio de paz. Presidente, se han presentado dificultades entre los alumnos, padres de familia y profesores en la institución INSPECAN, por el megaproyecto que están adelantando allí en esa institución. Aducesar, ¿qué ha hecho para que esta situación mejore? En efecto, periodista, desde la Junta Directiva de Aducesar, al inicio de este año 2023, hemos realizado varias reuniones, tanto con Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, Secretaría del Departamento, y obviamente acabamos de sostener una reunión con los docentes de la institución educativa INSPECAN, donde nos han manifestado las dificultades que están viviendo por la mega obra que se viene adelantando en esa institución educativa, sobre todo los ruidos, la polución, y obviamente eso afecta la salud de los estudiantes, padres de familia y obviamente de nuestros docentes. Hemos solicitado a ambas secretarías, a la Secretaría del Cesar, porque es la gobernación la que está adelantando ese proyecto, y a la Alcaldía de Valledupar, al secretario, porque es quien debe garantizar la educación de los niños, niñas y jóvenes de esa institución educativa. Por eso hemos solicitado audiencia, ya la Secretaría de Educación Departamental, doctora Pamela, nos confirmó audiencia para el día de mañana, lunes, en hora de la tarde. Diferente con el Secretario de Educación Municipal, que nos dio audiencia para el 28 de febrero, imagínense, cuando ya no hay nada que hacer y la situación se empeora. Por eso hoy creemos que desde ADU-CESAR se deben buscar soluciones de fondo y obviamente que no se afecte el servicio educativo de los niños y niñas y jóvenes y obviamente que no se afecten nuestros maestros ni la planta docente. Presidente, se llevó a cabo recientemente la primera reunión nacional de FECODE en Bogotá. ¿Cuáles son las principales conclusiones y además qué se habló con el viceministro de Educación Nacional? Pues bien, el pasado 10 de febrero se realizó la primera junta nacional de FECODE, una junta nacional un poco tensa por situaciones que se vienen presentando con un sindicato hermano que es la ZOINCA, pero obviamente la junta nacional se realizó en completa normalidad. Entre las principales conclusiones están, se aprobó el plan de acción de FECODE año 2023, se analizó el pliego de peticiones que le presentará FECODE a este gobierno del cambio de Gustavo Petro, se analizó, se va a enviar a las filiales y a las bases para hacer respectivos aportes. Ese pliego recoge lo fundamental que ha venido exiguiendo el Magisterio en gobiernos anteriores y esperamos que con este gobierno se puedan adelantar cosas. En cuanto a la reunión con el Ministerio de Educación, tenemos que decir que hay unos acuerdos, sin embargo, desde FECODE y desde ADUCESAR, seguimos exigiéndole al Ministerio y esperamos que en la reunión que hoy tiene FECODE, hoy domingo, con el presidente Petro a partir de las 6 de la tarde en Casa de Nariño, se puedan solucionar temas que preocupan. Por ejemplo, la planta de personal docente, el Ministerio se comprometió a expedir una resolución, resolución que fue exigida por FECODE en una directiva ministerial, una resolución que paren lo que tiene que ver con la modificación de las plantas hasta que termine el periodo de matrícula que es a corte de 31 de marzo. Sobre la jornada laboral docente, ustedes saben que el decreto 1850 hay algunas ambigüedades y por eso FECODE pidió, no una directiva ministerial, sino reformar el decreto 1850 para acabar de una vez por todas con esos 5 minutos que vienen afectando al Magisterio Nacional durante muchos años. Sobre un tema, hay un tema muy importante que es lo que tiene que ver y que hemos exigido de la docesar que es los ascensos para los maestros regidos por el decreto ley 1278 que hoy alrededor de 120 mil educadores han sido afectados por la no convocatoria de ascenso. Ya hay un principio de acuerdo que no iría más la SDF con el video y se busca un instrumento más ágil y obviamente oportuno para que haya ascenso, lo que sí es que el gobierno ha dicho que en el 2023 hay ascenso y obviamente se busca que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya una partida cercana al billón de pesos para que puedan haber ascenso al menos para 50 mil educadores. En el tema de la salud, ahí hay un tema preocupante y es que hay un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el 102, que establece crear un fondo apéndice del Ministerio de Educación con el fin de manejar los recursos y eso pone en calzas prietas el fondo del magisterio que fue luchado por los maestros que fue conseguido con la ley 91 del año 89. Es decir, esa es la joya de la corona para el régimen especial y desde la docesar, desde el PECODE, rechazamos esa pretensión del Ministerio de Educación y obviamente de este gobierno. Pero también hay que decir, también en la Junta Nacional de Desarrollo Cesar tocamos un tema, junto con otras filiales, es el tema de los provisionales. Le dijimos a PECODE, a la Junta y al Comité Ejecutivo que se aclarara qué está haciendo PECODE ante el alto gobierno para la situación de los compañeros provisionales. Porque de verdad, desde la docesar, nos preocupa esa situación de los compañeros provisionales. Pero también le dijimos a muchos ejecutivos que dejaran de estar haciendo proselitismo con la situación de los compañeros provisionales, porque sabemos que es un tema complejo. Y este es un tema que desde la docesar hemos venido defendiendo, pero corresponde desde el PECODE, del orden nacional, qué avances han tenido en esa materia. En fin, se plantea una nueva Junta Nacional para el 27 de febrero y esperamos que ya en esa próxima Junta ya nos presenten los avances concretos. Y obviamente seguiremos atentos desde la docesar con la problemática que vive el Magisterio colombiano. Gracias, Presidente Jorge Luis Rivera Olario, Presidente de Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Hoy tenemos dos invitados especiales. Se tratan de los docentes Kenny Arevalo y Ian Carlos Elhach. Primero vamos a dialogar con el profesor Kenny Arevalo, porque él nos va a hablar sobre el seminario a delegados oficiales sobre el Estatuto Único que se cumplió en Bellifar. Bienvenido, profesor. Muy buenos días. Muy buenos días, periodista Marmolejo, al Magisterio del Cesar, Magisterio de Bellifar, a los maestros étnicos del departamento y del municipio de Bellifar. Desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, la cual está a mi cargo, en este periodo de directivo, hemos implementado algunas tareas. Desde la presidencia de Aducesar, nos ha encomendado la que fue el seminario sobre Estatuto Único con los delegados oficiales de la Asamblea XXI Confederada y los delegados oficiales del municipio de Bellifar, en el cual socializamos muchos aspectos de los que hoy se está hablando del nuevo Estatuto Único o de la propuesta de FECUO. Queremos que este seminario se extienda a todo el departamento del Cesar y al municipio de Bellifar de una manera masiva, en el cual todos los maestros conozcan cuáles son los puntos claves y críticos de esta propuesta de Estatuto Único que FECUO va a llevar a la mesa tripartista para la negociación. También es cierto que desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, en compañía de la presidencia, hemos instalado con una segunda actividad nuestro equipo de C.I., del Centro de Investigación de Docentes del Cesar. Esa es otra tarea que tenemos pendiente este año y gracias a la colaboración y el presto apoyo de la presidencia, hoy esta Secretaría hizo instalación de dicho equipo. Profesor, sobre los juegos del Magisterio del Cesar, ¿cómo avanza esa situación? Bueno, Marmolejo, es importante que los maestros y maestras estén atentos porque este año se va a llevar a cabo la etapa de las zonas del departamento del Cesar de los juegos de conjunto. El municipio de Bellifar ya realizó el año pasado estos juegos. Hoy está a espera de que el departamento haga los juegos zonales. Y el departamento del Cesar ya tiene varios municipios inscritos. Entre ellos está la zona centro-norte, tenemos a La Paz, San Diego, Codasi, El Paso, Astrea, Bosconia, La Jagua y Copey. La zona centro-sur está Pailitas, Chimichagua, Río de Oro, San Alberto y La Gloria. Estos son los municipios inscritos por zona. Esta vez no se van a hacer tres zonales, sino dos zonales, centro-norte y centro-sur. En la semana que pasó, desde la Secretaría de Educación Departamental, la doctora Pamela convoca al Comité Deportivo para que ya socialice, como primer punto, socialice los lineamientos del MEI. Otro punto que vamos a tratar en ese comité que se va a llevar a cabo el 15 de febrero, día miércoles, es dónde se van a hacer estos zonales. Cuáles son los municipios que hoy están aptos con los escenarios deportivos acorde a la dignidad del maestro. Y por último, el último punto es el que tiene que ver con el zonal nacional. Si es cierto, hoy Valledupar cuenta con unos escenarios en los cuales se llevó los Juegos Bolivarianos. El Departamento del Cesar pidió que los Juegos Zonales del Magisterio se llevaran en la ciudad de Valledupar, se llevaran en el Departamento del Cesar. En la última reunión que tuvimos a nivel nacional con el MEI, queda casi que un 99% que los Juegos del Magisterio se van a llevar a cabo en la ciudad de Valledupar. Gracias a esos escenarios que nos han dejado los Juegos Bolivarianos y que hoy son reconocidos a nivel nacional y departamental. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un abrazo fraterno para todos nuestros compañeros y compañeras afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, nuestra central. El próximo 26 de mayo tenemos una cita. En todo el país estaremos eligiendo al Comité Ejecutivo Nacional que tendrá la responsabilidad de liderar las luchas en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Fabio Herrera Martínez, maestro del Departamento de La Guajira con 30 años al servicio de la lucha sindical y popular, te invito a que le acompañes con tu voto, con tu respaldo. Nosotros representamos trabajo, compromiso y unidad. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Muy buenos días, Santiago, buenos días, compañeras, compañeros de Aducesar del Movimiento Independiente y muy buenos días a todos y todos radioescuchas del municipio de Valladolid y del departamento del Cesar. Mi nombre es Jean Carlos Baena, el HASH, soy licenciado en matemáticas, especialista en educación matemática, magistra en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales y actualmente doctorando en ciencias de la educación. Hoy agradecido con Dios, agradecido con el voto de confianza de nuestros dirigentes de Aducesar del Movimiento Independiente, profesor Manuel Villalba, el profesor Huberto Pertuz, el profesor Jorge Luis Rivero, el profesor Kenny Arevalo, que me dan la oportunidad de dirigir el Centro de Estudios e Investigaciones docentes del departamento del Cesar, una dependencia adscrita a la Secretaría de Asuntos Pedagógicos que lidera el compañero Kenny Arevalo, docente del 1278, que nos permite cumplir con ciertas tareas relacionadas con el estudio de la educación nacional, regional, algunas investigaciones de la problemática educativa y de la pedagogía y no dejar a un lado tampoco la formación y actualización de los docentes, como de igual forma sacar adelante el plan de acción nacional y local del CESAR. Existe, esto no lo voy a lograr yo solo, es un equipo pedagógico que está conformado por la profesora Lorena Torres, la profesora Blanca Moreno, el profesor Luis Peña, el profesor Alfonso Garcés, es un equipo pedagógico en la cual yo soy el director en esta ocasión, el líder Kenny Arevalo y también el apoyo incondicional de nuestro presidente de César Jorge Luis. Aprovecho el espacio Santiago para invitar a todas y todos los compañeros que compartan las experiencias significativas de aula que han tenido en su quehacer pedagógico para así visualizarlas y poderlas replicar en nuestra región. Vamos a estar al servicio en la oficina de Asuntos Pedagógicos de ICI. Agradecido con Dios nuevamente y un saludo muy especial para la docente Edil Zeldhash, compañero Laurencia Arevalo, Walter Bustamante, Federico Caicedo, que forman un equipo también que vamos, han permitido estar donde estar y que los puedo representar en estos momentos en este espacio del CEDICESAR. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.